Música Todo esto cráneo es maduro, es necesario cortarlos por ti En esto está la broca, seguro que en todo debe de haber Estamos sacando el que está perforado, que está pinto, que está rojo Hay un gano verde que se ve perforado, lo sacamos Música Cuando la broca apenas está entrando, pues es mejor que muchas cosas Porque broca que agarra se la lleva Y fuera de eso queda sembrado en el medio ambiente Broca que ande, se contamina Sí, buenísima Y la ventaja es que la barberia, si no aplica otro producto Que llegue a hacerle competitividad Ella se desarrolla, ella va creciendo esos hongos Y se mantiene los hongos en las plantas Música Se coloca esta trampa con este emisor de atrayente Y el atrayente sustituye al fruto Entonces la broca huele, huele Y como el comportamiento de ella es que cuando topa en algo Cae en el suelo, entonces ella toma acá Y se ahoga Pero es bueno O sea, yo ya probé pues el año pasado Yo anduve poniendo las trampas con algunos mozos Y da buenos resultados Es bastante lo que cae en la trampa Responde Eso es lo que yo les puedo recomendar a muchos A muchos que tienen fincas chiquitas, grandes o pequeñas Que hagan las pruebas Y mucho más barato que andar usando químicos Sin ayuda Música 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 Gracias por ver el video.